Comí muchos elotes anoche, me dio diarrea Ya no aguanto llegar al baño, yo aquí voy a ser del 2 Que no sabe usted que es prohibido hacer sus necesidades en el parque Si mi autoridad, pero es que ya no aguantaba llegar a la casa Eso es un delito No, es de elote Me lo voy a tener que llevar Ah pues se lo envuelvo Ay no, estoy embarazada, mi mamá va a estar bien enojada Ni se te ocurra decirle a mi mamá Si le voy a contar No, tenés tus 20 dólares, pero no le vayas a decir nada por favor Está bien, no le voy a decir nada Ey, ¿qué pasó cuñado? ¿Cómo que cuñado? Que no ves que mi hermana está embarazada ¿Y de quién? No sé Papá, vieras lo que pasó ¿Qué pasó hijo? Mi novia está embarazada y nunca ha tenido nada con ella ¿Crees que es mí? ¿Cómo vas a creer que es tuyo? ¿Vecina? ¿Qué pasó vecino? Ya se dio cuenta del gran chambre que anda No Mire, le voy a contar Amiga, pase adelante ¿Y qué tal te sentís que vas a ser abuela? ¿Abuela yo? ¿En qué momento? ¿Y que no sabías pues? Todos los vecinos saben que tu hija está embarazada ¿Embarazada? Hija, vení para acá ¿Qué pasó mamá? ¿Es cierto que estás embarazada? Sí mamá ¿Y cómo es eso que todo mundo sabe que estás embarazada? Uno de madre siempre es la última que se da cuenta de todo lo que andan haciendo sus hijos allá afuera ¿Por qué no me habías dicho? Es que si le contaba me iba a pegar mamá La venganza nunca es buena Sí, tiene mucha razón No es buena la venganza Ya corté el mango No puede ser Cayó el mango en la caca Ya se, lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias Junior Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias hijo Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias mamá Doctor, vengo a hacerme un examen de orina Analizando orina, usted tiene azúcar, usted tiene azúcar Señor, la máquina dice que usted tiene azúcar Qué raro Yo creo que esa máquina a todos les dice que tienen azúcar El día siguiente Ayer pasé comiendo solo cosas saladas No creo que esa máquina me diga que tengo azúcar Vengo a hacerme otro examen de orina Analizando orina, usted tiene azúcar, usted tiene azúcar Esta máquina a todos nos está diciendo que tenemos azúcar Al día siguiente Yo siento que esa máquina a todos les dice que tiene azúcar Hoy voy a llevar orines míos, orines de mi mujer, orines de mi perrita y orines de mi hija Hoy sí, con esta variedad de orines no creo que me diga que tengo azúcar Doctor, vengo a hacerme otro examen de orina Deme la prueba de orina Analizando orines, usted tiene azúcar, su perrita anda caliente, su hija está embarazada y su mujer le es infiel Ya llegué mamá ¿Y has bebido? No, ni una gota mamá Deja de decir mentira Larín ¿Por qué mamá? Porque no soy tu mamá, soy tu papá Apúrate, entra rápido Sí, sí, ahorita papá, ahorita Uy, papitas picantes Esta es una misión imposible para Larín Uy, allá están Nada es imposible para Larín Ah, con que agarrando las cosas que no son suyas Y aparte jugando a ser soldadito Espérate, ya vamos a jugar, solo me quito el vestido ¿Está bien así con una? ¿O qué tal te parece con dos? Dale, juguemos, juguemos Mi mamá está loca Hermana, ¿me prestas el carrito? No ¿La guitarra? No ¿El piano sí? No ¿La computadora? No 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 Voy a ver qué está haciendo mi mini familia Mi mamá como siempre entrenando para castigarnos Larín vaya a traerme una coca Está bien mamá Ay, se me trae una moneda ¿Y la coca Larín? Se me trae una moneda Vení para acá Ay, y Junior como siempre de tonto perdiendo todo Me voy a subir a mi invento Técamelo abuela, técamelo Y mi papá nunca deja sus inventos Viendo que es pequeño y se puede caer de esa gran bicicleta Quiere subirse ¿Escuchaste? Vamos a ver Sí, vamos a ver ¡Santa! ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Y qué es? Una Play 5 Santa, ¿y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Un iPhone! ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto, como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias Santa! ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? Ah, por lo caca que te has comportado todo el año ¡Eso te pasa por malo! Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! ¡Esta luz no viene y tengo que hacer oficio! ¡Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico! ¡Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo! ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? ¡No hombre! Yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No se fue la pinche señal lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¡Ahora me voy Larín! ¡Y no se te va a olvidar descongelar el pollo! ¡Sí mamá! ¡Yo lo voy a descongelar! Mucho, mucho más tarde ¿Cuándo decías? Bien, me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo ¡Apúrate! ¡Anda hace eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? ¡Dios mío! Yo no sé qué hice para merecer esto Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? ¡Anda a la cocina y lo sacas de...! ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me saquee Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un valero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marcas no te pones nada Larín, acá lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Taquis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los taquis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el taqui Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Los vasos en esta casa que se han hecho De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a revisar Santo Dios Que desorden tiene este niño Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado demasiado Que cochino Aquí tiene estos volados de comida Ay no Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada Están todos tiesos Como tiene el ventilador Anante si funciona Y esto que es Y este boxer que hace así de duro Mamá y que estás haciendo Aquí buscando mis trastes en este tu caga No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj te digo? No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy Agarró una concha Bueno Esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno si no quieres me la puedo comer yo Sí cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá se me quedó trabado el anillo No pon el dedo te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay te duele no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo Larín Sabes qué mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí sí con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay mi dedito Frío Ay que helada está el agua Ay la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí 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 Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sí Sabrita favorita Las lais Los taquis Sí claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí Perfecto Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya vine amor Que bien amor Ya comiste Amor ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no Ahí viene mi mamá Ay ya sé ¿Qué voy a hacer? Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear Y para comer So bueno Pero para trabajar Nada Muerde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy que satisfactorio Larín escribe algo Con el pintalabios No pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio Uy este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza Larín ¿Dónde estás? Oh no mi mamá está enojada y me anda buscando Larín te estoy hablando Larín abrí no te voy a hacer nada No No abrí no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo Larín Hola niño Querés dulces Larín nunca le agarres dulces a un desconocido Sí mamá No ¿Y paletas? No claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín anda la bate la mano que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno ya que veo que no quieres comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que si funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mi Pensaron que no funcionaba verdad Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente si funciona Pincho de hierro Se termino la clase Pueden irse Si Vamos a jugar maquinitas Si Vamonos Vamonos a jugar ya Mira allá están las maquinitas Si vamos Vamos Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias Gracias Ay no estos niños son los hijos de la comadre Le voy a contar Dale dale Si Y vos ya no tenés No ya no Sigue jugando Vamos Si 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 Puyas perdimos Jugamos otra Démosle Uy Alarín me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos Y de donde venís Alarín En la escuela andamos Doñita Va Alarín Si mamá Mentiras Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Y espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No Papá me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Alarín deja de estar jugando con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No no va a pasar nada mamá Ay mamá Ay no que le pasó Me duele mamá Yo todavía te dije Me duele mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá me duele mucho Sacámelo por favor Yo te lo voy a sacar con este martillo Alarín Ay papá me duele Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? Que se está comiendo mis papas Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas ¿verdad? Y para terminar el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas Ay ¿Y qué pasó? Alarín la tortilla se está quemando Ay ahorita le apago el juego mamá Ay se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Chainlon ya sabes que tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flamingo Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado No hombre lo que faltaba cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla Que hondo está Ey no no te llevé la escalera Ahí encontré la manera para salir post Junior ¿Y hoy cómo voy a salir de acá? Hay que vea cómo sale Mucho mucho más tarde Junior no ha visto a Larín Pero esta me la va a pagar a Larín Junior Donde la novia anda Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos 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 Chile Tajín Limón Sal Mango querían pues comamos mango El problema no es cuando adentra Sino cuando sale Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mi no me gusta para nada ¿Qué eres amor? Ay no como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mi me encanta el chile Uy que picante esta esto No pasa Ya me canse que Larín Junior siempre me esta haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que asi pare de hacer tanta broma No 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 por favor Larín Como que te hace falta algo mas No soltame El que ríe de ultimo ríe mejor Esto me lo pongo a favor Me lo pongo a favor Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Asi cuando el venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Asi yo le voy a decir que quien lo ha besado Ya vine amor Amor Ay y porque me he pegado Y ese beso que traes pintado en el cachete de quien es A donde quiero ver Desgraciado Cuando tu amigo no te da comida Que rico Ahí va Que pedazo de bocadillo Ahí va Que rico me das Dame Dame Nacho mi madre Que Dame Nacho mi madre Nacho dame un poco de bocadillo por favor Nacho 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 Por favor dame un poco de bocada Que me estas vacilando Que me das bocadillo Una piruleta Amiga me compre esta pulsera que es de la buena suerte Ay que linda pulsera che me gusta eh Ah si tranquilo Ay amiga estas bien Ay creo que te cago una paloma Che Che donde vas A mi yo me voy porque no la estoy pasando muy bien Bueno Ahora les voy a enseñar a hacer una coca cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta En tapón Y listo Cuando te regalan un perro Javier Feliz cumpleaños Mamá Que traes ahí Eh bueno Un regalito Javi Jo Que bien Toma corazón Oh Que grande Ahí va Pero tiene agujeros Que es esto Bueno un regalito que te hemos hecho tu padre Y yo porque te queremos un montón Eh si si Venga ábrelo niño Eh si si voy voy Ahí va Un perrete como el que querías Javi Si pero yo lo quería más grande Eh No te gusta o que Eh no Yo lo quería más grande Pero como que más grande Tu sabes lo que caga eso Que quieres que se nos llene de zurrillo el salón o que Eh Oye una pregunta Estos bombones donde los habéis comprado Están muy ricos Abuela que es una caca del perro Mamá Cuidado con la vieja Que se ha comido la mierda Ay que emoción Vamos a pedalear Vamos dale 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 pedalemos Un dos Un dos Un dos Un dos Me da un café Claro con mucho gusto Bueno como este no me está viendo Le voy a robar un pan Ve y este ladrón robándose el pan de la cafetería Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No eso es imposible Bien es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este si es metido Ladrón que roba ladrón Tiene 100 años de perdón Ay mi pendejo Ay mi pendejo Niños de antes Cuando están enfermos Javi cariño ¿Estás bien? No mamá No me encuentro muy bien Ay mi vida Si quieres hoy no vayas a clase ¿Vale? No 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 puedo faltar Que tengo examen de conocimiento del medio Ay seguro Si si mamá gracias Bueno espera voy a por un jarabe y te lo bebes ¿Vale? Vale Niños de ahora cuando están enfermos Raúl se puede saber que haces Tronco mamá que me duele más a la chota Esto te pasa por dormir al lado de la moto Eh pero tu flipas o que Como vas a por dormir al lado de la burra mamá Bueno mira me da igual Vístete que te vas a clase Eh que no hombre que no Que me encuentro más a mal Mira Raúl pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas Si hombre encima que no he estudiado ni nada Que voy a suspender mamá voy a suspender Mirá Edito que a clase Eh que pesada colega Sofía viste mi polerón Mi polerón negro ¿No lo viste? Pero Che me tienen calzada No encuentro mi ropa por ningún lado Ay seguro Seguro me lo robó esa yegua de Berta Esa amiga que tenés que la traes todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola la pendeja Ya no está por ningún lado Ay Ay acá está Bueno Berta amiga Tengo que cortar Dale Hablamos después Charín Probemos dulces mexicanos Si Demole yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente me gustó todo Si eres mexicano comenta una bandera de México en los comentarios Cuando compras material escolar con tu madre Vamos Nacho que tenemos que comprar material escolar para el nuevo curso Mamá pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado Libros, lapiceros Si hombre que los bolillos tienes ahí todos mordidos Guarro que eres un guarro Si a ver a ver se puede saber que esto de este jolgorio Hola Antonio nada que me voy aquí con el crío a ver si le compro algún bolígrafo o algún libro para el nuevo curso Adelante adelante bienvenido a la plataforma del estudiante Vamos Nacho Vamos a ver Nacho Boli rojo para corregir vale Boli grafo enero para los enunciados Y el azul para las respuestas Ah mira y subrayadores de sopieta también que te vienen muy bien Mamá pero que no me hace falta tantas cosas Nacho que te caes y coja los subrayadores ¿Qué haces? Eh niño que haces Recógeme los bolis eh A ver y que libros necesitas Eh ah no ninguno ¿Cómo que ninguno Nacho a mi no me vaciles eh Ahora vamos a ver el de matemáticas Conocimiento del medio Y el de lengua ¿Dónde está el de lengua? Antonio Eh si mira el de lengua lo tienes ahí a mano derecha Vale gracias cariño Venga toma Si tenéis un montón de perfumes Si si viste No me encantan Si No 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 es uno de todos los colores Cuidado eh que son frágiles ¿Y este? Ay si ese es el más caro que tengo Es de risa Si es rico eh Cuando era niño Mamá te no apes Si si ahorita Ay rápido le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Si si mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay que lindo Ah pero cuando ya está grande Mamá tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá está haciendo calor Ah pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Cuando sales en televisión Psst Carmen Estamos ya en directo Muy buenas Estamos aquí en directo Desde el colegio ¿De dónde? San Cristóbal de los Ríos De San Cristóbal de los Ríos Y bueno hoy tenemos la suerte De tener aquí a Samuel Uno de sus alumnos Me llamo Javier ¿Te callas? Que nos va a contar Su experiencia en el nuevo curso Cuéntanos Samu Bueno Muy bien La verdad que los profesores Son un poco pesados Pero en general Todo muy bien Y bueno cuéntanos Samu ¿Qué notas estás sacando cariño? Eh bueno De momento he hecho dos exámenes Y los dos los he suspendido Pero esto no lo verá mi madre ¿no? Ah no 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 te preocupes cariño ¿Seguro? Ay que no Ahora que te estoy diciendo que no O sea que Gonzalo Eres un estudiante un poquito regulero ¿no? Que me llamo Javier ¿Te quieres callar un poquito? Eh Bueno Lucas Hemos acabado con tu entrevista Muchas gracias cariño ¿Ya? Madre mía Mamá ya ha llegado Así que has suspendido dos exámenes ¿no? ¿Has visto la tele verdad? Pues claro que lo he visto Javier ¡Claro que lo he visto! Mira el Michi Ay que linda que es ¿Cómo se llama? Shiva Ay mi amor Mi amor Una linda Una linda ¿Muerda el Michi? No No muerde para nada No Amiga ¿Quería mate? Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín ¿No quieres un pajarito? No No quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar teando gusto A ver por favor Un poquito de silencio Bueno comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno Santiago pues tú te callas Hombre ya ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso Santiago? Y bueno pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero profe Esta clase huele muy mal Ah si Bueno perdona Paula Es que tengo gases Ay que asco profe Y bueno después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones ¿Vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no Todos a la vez no Venga Paula Empieza tú Pues yo y mi familia Hemos estado este verano En las Islas Maldivas Y hemos estado Uy Y hemos estado buceando Por todo el océano Índico Y hemos visto Triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón De triburones martillo ¿Martillo? Wow O sea que lo has debido de pasar en grande Venga Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh Bueno Yo es que Bueno Yo me he ido a la playa con mi abuela Ah Que aburrimiento hermano Eh Rulas No te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es profe? Bueno es que esto no os lo había contado Pero este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor Pasa Pasa Aprendí a arreglar celus Ah si Si aprendí el otro día Wow Y ¿Cuánto estás cobrando? Estoy cobrando mil pesos Mirá vos ¿Vos necesitás que te arregle? No Mati Si esto lo cuido como si fuera mi segundo hijo Ahora si Extraño al harín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Niños de antes Cuando les regañan Mira Me dejó aquí todos los platos Guarro este Javier Vuelto tres Para que venga a recoger los platos ya Voy Uno Ya voy Ya voy No Va a llegar a tres Va a llegar a tres Dos y medio Que no Que estoy llegando Javier como llega a tres Que te vas a enterar Te vas a enterar Ya Mira Estás liberado Estás liberado muchachos Vamos hombre Que vengo ya aquí Y he trabajado No vamos Ya no para que venga Que estoy hecho aquí Pero bueno ¿Eso qué es? ¿Vale ya? Niños de ahora Cuando les regañan Ojo de tronco Tengo toda hambre Papa Claro, claro Hijo Párate Que estoy en mitad De una reunión Cuenta a tres Para que bajes A hacerme la comida Te quieres callar Raúl Discúlpame don Carlos Que está ahí el hijo molestando ¡Una! Que está contando hasta tres Escúchame Me estoy haciendo piar a vengo ¿Vale? ¡Dos! Hacho, espérate Que estoy bajando Te juro que como ya va a tres Te enchufo, ¿eh? Che Eh, familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? Hola Hola, buen día Vengo a ver las camisas Ahí están todas las camisitas Ay, qué linda que está esta ¿Cuánto está? Esa está a 900 mil pesos Pero tenés tres cuotas sin interés Voy a dar una vueltita ¿Ya vengo? ¡Ay, hermano! Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol Y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer Para vengarme Voy a cambiar la gaseosa Por salsa de soya Así se va a llevar Un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Cuando te vas de excursión Sí, Javier Tú mañana te vas de excursión, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mira, te he preparado cuatro cosillas Para que te lleves Mira, lo primero En esta mochila de Super Mario y Luigi Te voy a meter agua, ¿vale? Por si tienes sed Cógela que está muy chiquitilla Y muy fácil de llevar Como mola Sí, mira La mochila del Fortnite, ¿eh? De la llama Que tanto te gusta Te meto Unos cuantos plátanos Y unos bocata, ¿vale? Por si te entra el hambre Y mira, en la mochila de las skins del Minecraft Te meto La crema solar El repelente antimosquitos Vale Y el desodorante para pies Pero si a mí no me huelen los pies Javier, a ti te huelen los pies un montón Te lo meto ahí también A ver, mira Esta es la mochila de la ropa, ¿vale? La del Skull Trooper del Fortnite Te meto seis camisas Cuatro pantalones Y 120 calcetines, ¿vale? Pero mamá, que solo me voy un día Javier, hay que estar preparado por si acaso Ah, por cierto En la mochila de Minecraft Tienes un compartimento Que te mete una gorra Póntela ¿Una gorra? Pero si no haces sol Javier, ponte la gorra Vale, vale Adiós, Javier Buen viaje Y había una vez Un pollito amarillito ¿Qué querías salir? No, aburrido Siempre me contás el mismo cuento Ah, ¿aburrido? ¿Aburrido? Bueno, te cuento otro Ah, había una vez Un payaso Pero no era cualquier payaso Era asesino Chao, nene Descansa Te quiero Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé Qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así Se le quitan las mañas De estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Cuando tu profesora llama a tu madre Sí, sí, no, no Lo voy a hacer Voy a llamar a tu correspondiente madre No, por favor A mi madre, no No, no, no Sí, voy a llamar O sea, voy a llamar No, es que lo que no puede ser Es que esté todo el día De chachareo ¿Vale? Pero si yo nunca hablo Está todo el día igual, Javier Todo el día igual ¿Vale? Por favor, no llames No, no, o sea Ya estoy marcando, Javier O sea, marcando ya estoy Lo que no puede ser es esto, Javier Ya tenemos una edad Sí Hola, muy buenas Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo Domínguez Ah, Domínguez Lo siento Sí, soy yo ¿Qué pasa? Nada, nada No se preocupe Mira, nada Le llamo del colegio de su hijo Porque nada Resulta que le estamos todo el día Llamando la atención Se pasa notitas con sus compañeros ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira La última que le hemos pillado Ponía A la profesora Carmen Que por cierto, soy yo Le huele el aliento Cosa que es mentira Porque a mí el aliento No me huele, vaya Sí, bueno Pues castíguele mucho, eh Mándale muchos deberes Y castíguele mucho, eh ¿Está usted bien? Nada, nada No se preocupe Estoy bien Javier, no te rías Sí, pues nada Yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle Y muchas gracias Nadie habla de lo incómodo Que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7 mil Eh, tenés mil de mil, ¿no? Sí, sí, lo tengo Perfecto Pásame por ahí Y nos vemos el lunes que viene Deseo que todo lo que voy a comer Sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideos rojos Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al... Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Sandy, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares I, I, E y W Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola a caos? Alguien se está haciendo un cola a caos en clase Repito Alguien se está haciendo un cola a caos en clase Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un... Cola a caos en clase ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? Es que... No, no voy a poder ir, eh Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín A comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, eh Javi, calla, que están hablando los mayores Ay, qué salado el crío, ¿qué es tu hijo, no? Ay, sí, José, qué paciencia Venga, chaval Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos Hombre, el wordbook de inglés Pues no habré copiado yo mismo con esto, eh, chaval ¿Tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, eh Hombre, eres de matemática Con este te vas a sacar buenas perrillas, eh, señora Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros Pero bueno, señora Esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero chiquillo Esto es normal pintar una cara En medio del libro de matemática Es que te daba así con la cara Bueno, vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga Por el wordbook El de lengua y el de mate Venga, unos 40 aurillos Que me ha caído bien Ay, va Eso me da para un juego de la play No, ni play, ni play Venga, pues aquí tienes, señora Ay, ay, Javi Mira el niño que se lleva la pasta Javier Atrás de uno de estos cuadros Hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará Que todavía no terminé Y se pueden ver A través De dos agujeritos No, por eso El del puente No El del puente Ya te dije Es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado No entendés que son dos agujeritos De la máscara, boludo No, ya, están acá Están acá Están acá Vérelo, che Tenés dos neuronas, boludo Una en cada hue Niños, estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palito de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poned unos curruscos de papel Como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno Con su nombre El que tengáis Te vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver Cómo os llaman Porque yo no soy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador Que pinte bien! Eh, don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arriba Má, ya hice lo que me dijiste ¿Qué te dije que haga? ¿No te acordás que me dijiste Que escriba en una carta Todo lo que me molesta De mi hermana Y después la queme Claro, sí Yo te dije eso Porque es una forma Para liberar lo que uno siente Claro, sí Ya lo hice Muy bien Hijo, felicidades Puse todo lo que me molestaba acá ¿Qué es eso? Está en la carta Escribí toda la cosa Pero si no quemaste la carta Que quemaste Cuando estudias a última hora Ey, Larín ¿Ya te diste cuenta Que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas Ciencia, química Aprende Entre rápido Conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento En la polvera Y todo Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Cuando juegas al fútbol Con tus amigos Venga, primo A ver si hacemos tres golpes Con la pelota Y con la cabeza Venga, vale Tres Muy bien Somos unos cracks, primo Ya ves Eh, vosotros ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? Ahí va Es Federico 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 Venga, Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede Que voy Venga, Federico Que te ayudo Pablito ¿Qué haces? Es que quería meter un gol Anda, calla ¡Gol! ¡Campeones! ¡Campeones! Ey, te pedí la silla hace una hora ¿Qué pasa? Pero qué hincha pelota Que soy ya vos La puta que lo parió Acá tenés la silla Hola, una pregunta ¿Qué venden? Ahí tenés el cartel Ah, entonces ¿Me das una cerveza? Ahí va Toma, la de calentita Calentita Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa Disculpa Es que me estoy muriendo de calor ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? No para allá Deja de joder ¿Aquí venden agua de coco? No ¡Cachinita! ¡Cachinita! ¡Vení! Ey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí Esa Gracias Esta te la voy a pasar Ay, mira el perrito Mira ¿Qué flor de tita tiene? Hasta que nos encontramos ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Ey, no es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca se caso! ¡A comer amor! Este cachetes está muy raro Cuando la profesora se pone mala de la garganta A ver, hola Segundo C ¿Me escucháis? Sí A ver, como podéis comprobar Hoy la voz la tengo un poquito Regulinchi, ¿vale? La tengo un poquito regulinchi Así que os pido por favor Que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca Tenéis que respetar Ay, pobrecita Porque tengo la voz muy mala Así que por favor Os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor Todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar Estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga Que empiece la clase Bueno, hoy vamos a estudiar El mapamundis Que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos ¿Lo veis? Sí Pues vamos a estudiar Todas y cada una de las capitales Del mapamundis A ver, Paula, bonita ¿Me vas a decir la capital De Madagascar? ¿Yo? No, pero no mires al mapa, hija No, no, no No me la sé, profe No te la sabes Muy bien, bonita Tienes un negativo Nadie es feo Solo se trata de Dónde pones el celular Y a qué distancia La pones de tu cara Por ejemplo A esta distancia Se me ve la nariz Mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido Mete ese diente Debajo de la almohada Para que así te lleve dinero El ratón Pérez Bueno Vamos a ver Si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero Para comprar este iPhone 14? ¿Y este humo ¿De dónde viene? Cuando se plancha En el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo ¿De dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Wow! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Ope, se evacuemos la zona! ¡E evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina Me dijo que la casa Se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera a todos! ¡Fuera! ¡Se quedó muy buena! Es que la belleza cuesta Larín Comámonos estos dulces Aquerosos que compré ¡Comámoslo, pues! Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! Larín ¡Probémoslos todos Al mismo tiempo! ¿Cuánta más arena necesitas? ¿Cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, ladrín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. Cuando cocina la esposa del albañil. Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el Stilson? Mi mamá está loca. ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno. ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no puedo! Ya está. ¿Nos podemos sentar a comer sal? ¿Te la creíste? ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! Y a la próxima te meto un lapicero. Karin, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Wow! Ahora se me desaparece el gorrito. ¡Préstamelo! ¡Quiero intentar yo! Toma. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico. Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Y para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este dorito. No, Larín, deja eso. Pon eso ahí donde estaba. ¡Lo siento! ¡No, este Larín va a volver loco! También quiero este rancherito. ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Lo siento! Y también quiero estas chicks. Por lo que más quieras, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más quieras, Larín, deja eso. ¡Lo siento! Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo. A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Junior, comete las verduras. ¡No trajo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú dulces! Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México. Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno. Pero yo eso quiero. Y quiero una hamburguesa. ¡Ay, sí! Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's. Larín, tenés que comerte todas las verduras. No me gustan las berenjenas. Ya te las comaste, digo. ¡Ay, sí, sí, sí! Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Ni la pulidora le hizo efecto. ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! ¡Me rindo! Es imposible levantar esa chancla. ¿Y mi otra chancla? ¡Ah, aquí está! ¡Eso es imposible! Mi mamá siempre está haciendo oficio. Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá. De tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla! ¡Puya, gente! Por hacer un bien, hice un mal. Es el cumpleaños de mi mamá. Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado. Los voy a pegar uno con otro. Los voy a meter en la cajita. Y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo, mamá. Gracias, hijo. ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Todo y a todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? ¡Haciendo limpieza! ¡No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos! Ahorita les voy a llevar comida. ¡Vengan! ¡Vengan, aquí está la comida, coman ya! Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. ¡Está bien! ¡Está bien! Nosotros queríamos hacer limpieza. No estar aquí bañándonos en la piscina. ¡Vaya, niño! Voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista. Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora. Pase el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. Ha hecho la tarea bien. Tiene 10. Pase el número 2. ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pase el número 3. ¡Aquí está, profesora! El número 4. ¡Y ahora por el 4! ¡Número 5! ¡Y yo siento que me estoy deshidratando! Mejor me voy a tomar un Gatorade. ¡Número 6! ¡Número 7! ¡Número 8! ¡Y ahora por el número 8! ¡Número 9! ¡Por el número 9! ¡Pase el número 10! ¡Terminé! Aquí está mi tarea, profesora. Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen. ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua. Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera. Ahorita vamos a llenar un vaso. Vamos a llenar un segundo vaso. Vamos con un tercer vaso. Y vamos con un cuarto vaso. Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua, vamos a llenar una cubeta. Estos son cocos infinitos de agua. Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible. Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua. ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil. ¡Así o más agua! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que Larín está aburrido. Toma para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito. ¡Mamá! ¡Se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil. ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día. Aquí yo mando. Larín, cuida a tus hermanos gemelos porque yo ya voy a venir. Está bien mamá. No te vayas a comer el chocolate en polvo porque mi mamá va a estar bien enojada. ¡No! Porque aquí yo mando. Y vos dejaste pegamento donde estaba. ¡No quiero! Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No! Pon el dedo, te le voy a echar agua. ¡Mamá, me duele! ¡Ay no! Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma. ¡Ay, me duele! ¡No vale más! Es que ¿cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. ¡Sí, sí! Con eso pueda que salga. ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos. ¡Ay, mi dedito! Y que sea primera vez que te he hecho una pequeña 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 Gracias.